Música Digo a Ey yo Siqui tiquita, siqui tiquita Peligro, oh oh Siqui tiquita, siqui tiquita Caliente, eh eh Siqui tiquita, tiquita Siqui tattarilla, oh oh You know baby Sabes lo que yo quiero baby Come on Modelame así No maradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así No maradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así No maradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así Pero no maradme Pose, 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 pose Hay que explotar como en Yvette, toquea como vipas de crack, se ve como Tyre Banks, es algo ay, ay, ella es la nena de Daddy, su belly, su sexy Betty, es todo un nivel, un tocable no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil si es mi plan, haz la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte para foto, me saque la loto, ahora dame la pose más sexual que sepa y vete lo así pero no hará tu mejor, pose, 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 pose Mis latinas, next model, tienes un estilo caro, yeah, cuando bailan con nadie la comparo, ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top, es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle, yeah, sigue así, movimiento lo siento, me está quitando el aliento, cuando te pegues frente de mi bebé, modelame así, enamoradme, pose, 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 y vételo así, enamoradme, pose, 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 pose.